Señores, hace poco yo comencé hablando sobre lo que van a ser en este caso las elecciones de los CDN de arquitectura del CODIA. Saludos para la arquitecta Nidia Abreu, que también estará participando en lo que son las elecciones para esta oposición. Ah, también la arquitecta Zurelis Calderón, saludos para ella también. Sí, verdad, que ella está en la contienda. Que también va a participar en esta contienda. Y para el núcleo de agrimensores está el ingeniero... El ingeniero Torres. Torres, el nombre no recuerdo ahora, nos va a matar. No, 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 para nada, para nada. Voten por el ingeniero Torres. El ingeniero Torres, que estará en este caso para lo que es la plancha de los agrimensores. Suerte para todos. Bien, señores, miren, a propósito de eso, ustedes saben que cada año, como hablamos hace un poquito, se eligen las autoridades que van a dirigir en este caso al CODIA, pero ustedes saben que lamentablemente un año nunca es suficiente para lo que es la gestión del CODIA. Fíjense que la que ocupó en este caso al ingeniero Dionisio Navarro hace un año se vio prácticamente cortada. Yo diría que en términos, por ejemplo, puntuales, fueron quizá como seis o ocho meses, más o menos activos, así que pudo quizá haber desarrollado el ingeniero Dionisio Navarro. En el actual, vamos a decir, en el actual periodo del CODIA, puesto que, como ustedes saben, el asunto de la pandemia ha dejado realmente unos cuantos meses fuera de base a lo que es el CODIA en ese sentido. Obviamente, ya hemos dicho ya anteriormente que un año no es suficiente para lo que es la gestión del CODIA porque, lamentablemente, ese año en lo que el presidente de turno toma posesión, se actualiza, comienza a implementar cualquier tipo de asunto para su gestión, se le van unos cuantos meses. Ya para cuando ya comienza, como dice uno, calentar el brazo, apenas ya va a mitad de año y cuando viene a darse cuenta ya están anunciando las próximas elecciones del siguiente periodo. Lo que significa que realmente como que no da tiempo. O sea, no da tiempo a tu poder desarrollar ningún tipo de proyecto. Yo creo que en ese punto todos están de acuerdo. O sea, todos los colegiados e inclusive la directiva de que extender el periodo de tiempo del CODIA a dos años es lo mejor. Yo sé que hay una solicitud y una como, yo diría como una preaprobación de lo que es la solicitud del periodo de dos años. Para extenderlo. Para extenderlo, pero aprobado totalmente no está. ¿Está frizado todavía? Está frizado todavía. Entonces, ese punto realmente lo que indica es como que lo tienen ahí frenado. ¿Por qué? Nada, interesa de que quizá no quieren que eso sea dos años. No sé por qué, porque al final de cuentas, bueno, al final como quiera, siempre todos los partidos tienen alguna posición en cuanto a lo que es la parte gremial. Porque tanto de... o sea, eso pasa en todos los gremios. En todos los gremios. La política tiene incidencia. La política tiene mucha incidencia. Ahí se convergen casi todos los partidos políticos. Entonces, en este sentido, yo no sé por qué, o sea, por qué todavía no se ha tomado la determinación de poner el periodo del presidente que vaya de turno a dos años. O sea, algún manejo tiene que haber ahí en cuanto, por ejemplo, a no dejar soltura o a que tú no tengas la posibilidad de tu poder desarrollar lo que tú vayas a hacer o a que tú no tengas ningún tipo de poder. Yo no sé cuál es el trasfondo que se busca con eso, por qué. Habría que preguntarle al diputado Euclides Sánchez, creo que es el que maneja esa agenda de los gremios, dentro de la Cámara de Diputados. ¿El por qué no se ha querido aprobar eso? Porque es de querer, no es de poder. No, es de querer. Porque tiene que haber algo realmente en ese asunto. Y nada, continuando con esa misma parte, como ya mencioné hace poco, vi a la llamada que hizo la arquitecta Ordi, nosotros como gremios vamos a tratar de ver cómo podemos hacer que, en lo adelante, cuando se presenten las planchas ya oficiales para lo que es la presidencia del CODIA, hacer en este caso un debate. Este debate, señores, va a consistir en lo siguiente. Poder mostrar en este caso cuáles serían las propuestas y los planteamientos que se harían en este caso por los presidentes o los que quieran optar por esa plaza, en este caso para el CODIA, para poder entender y conocer realmente qué van a hacer ellos en cada posición. Porque no puede ser, por ejemplo, que cada año se siente un presidente de turno, cada año uno viene, uno va, uno viene, uno va, y uno no vea realmente alguna propuesta que sea en colectividad de importancia o de interés para los colegiados, porque cada quien va con su agenda. Pero una cosa es la agenda que tenga la persona o en este caso el presidente que quiera optar por la plaza del CODIA. Y otra cosa es la agenda que tengan los colegiados, porque hay agendas que son de interés colectivo y hay agendas que son de interés, vamos a decir, personal. En este caso, yo entiendo que eso sería potencializar realmente un poquito más lo que es el compromiso que tienen que tener los presidentes, es porque cada año se dejan secuelas de cosas que no se completan, situaciones que nunca se han quizás solucionado, y el famoso tema de que cada vez que llega un presidente nuevo quiere anunciar el cobro de los famosos mil y pico de millones de... 1.500 millones de pesos que se le adeudan al CODIA, cosa que yo no he entendido, porque yo no sé si es que hay un amarre con eso a nivel de que no quieren soltar los chelitos, si es que, por ejemplo, no están los fondos disponibles, o si es que ese dinero va hacia otro lado. Yo no entiendo qué es lo que pasa con eso, pero el Estado le adeuda un dinero realmente al CODIA, el cual tiene años, añales, en asuntos de pago, y cobro, y pago, y cobro, y pago, y no se puede. Y que es una de las promesas históricas que hace cada presidente cuando va a presentar, y nunca se cobra. Claro, pero entonces, ahí es que yo digo, entonces, ¿qué sentido tiene entonces que los partidos se involucren en el gremio cuando son los partidos que muchas veces frenan algunos tipos de situaciones? O sea, en pocas palabras, el gremio, si uno, por ejemplo, a nivel como colegiado, no se interesa en participar en ese tipo de gestiones, está dejando de que cualquier tipo de participación política, y no estoy hablando de ningún partido en particular, la que sea, no importa la que sea, se meta, por ejemplo, en los gremios, y haga realmente con los gremios lo que uno realmente no puede hacer. Uno lo que quiere es transformaciones, cambios, de que los gremios realmente abogen, en este caso, por los colegiados, porque al final, el colegio existe por los colegiados, o sea, por los profesionales. No al revés, o sea, no se hizo, por ejemplo, el colegio y después comenzaron a aparecer los profesionales. Señores, había profesionales, y luego se creó el gremio, porque había que cobijarlos a todos en un espacio donde se le pudiera dar participación, donde se le pudiera dar ayuda, donde se le pudiera dar orientación. Y hay una queja colectiva, colectiva hacia el CODIA. Y como dije la semana pasada, no es un tema de ataque, es un tema de decir las cosas tal cual como son, porque mucha gente nos dice, por ejemplo, y me lo dice a mí, por ejemplo, que no se siente representado, que fue lo que dije yo la semana pasada por el CODIA. Pero eso pasa realmente es porque hay una parte donde el colegiado se siente como que no le dan el apoyo que se merece. Entonces, mucha gente nada más usa el CODIA o el número de colegiado para firmar proyectos. O sea, hay gente que dice, por ejemplo, yo solamente uso el número de colegiado para firmar un proyecto en tramitación de plano, o si cuando voy al Estado a hacer algún tipo de trabajo en el Estado, que por ley tú tienes que tener tu colegiatura, para tú poder solicitar cualquier tipo o para fines, por ejemplo, de documentación. Y después de ahí para más nada. Entonces, esa imagen del CODIA tiene que cambiar, tiene que cambiar. Entonces, si no cambia fácilmente, en algún momento, va a venir un gremio alternativo, como la sale, lo voy a decir abiertamente, y va a venir quizá a lo mejor otro gremio, quizás que se pueda formar, que va a tomar fuerza y de momento va a desplazar lo que se supone por ley fue creado. Entonces, ¿qué debería de pasar en ese entonces? Lo que debería de pasar es que el presidente que vaya a tomar, por ejemplo, posesión, vaya con alguna cuota de compromiso. ¿Para qué? Para que, de igual manera, los profesionales y colegiados se sientan un poquito más respaldados, en este caso por el CODIA, para que de esa manera se puedan tener garantías. La semana pasada yo les decía a ustedes que muchos profesionales se quejan de que cuando van a hacer obras, principalmente en el Estado, que es donde mayormente se tienen montos fuertes, pasan mucha lucha, cogen mucha lucha. Pero, imagínense ustedes, si los colegiados cogen lucha y no cobran, imagínense el CODIA que llevan muchos años tratando de cobrar un monto gigantesco y tampoco lo cobran. Que le corresponde por ley. Que le corresponde por ley. Eso te lo ha vencido. Yo tengo un por ciento de cada obra. Que lo tengo por aquí anotado, Luis. Tendremos que crear una ley para que se cumpla la ley. Porque, óyeme. Está buena esa. Claro que sí. Oigan esto, señores. Vamos a tener que crear una ley para que se cumpla la ley. Aquí se han creado, no recuerdo el término que usan, para poder someter que se cumpla una ley. Pero es que... Lo voy a buscar ahorita el término. Es que pareciera como un tanto como chocante decirlo, pero realmente... Algo absurdo. Es algo absurdo, pero realmente yo no sé, yo no puedo hablar con propiedad y decir que no se le ha pagado nada ni que le han dado un avance ni nada de eso, pero se supone que eso realmente no puede ser tan largo a nivel acumulativo y un monto de mil quinientos millones de pesos es mucho. Mucho dinero. Mucho dinero. O sea, no es que te están pagando poco a poco, es que nosotros lo están pagando y se está acumulando. Entonces, no voy a seguir debatiendo esa parte por ahí, pero sí exhortarles a todos los profesionales de las diferentes gremios, el gremio, por ejemplo, de ingeniería civil, arquitectura, en este caso, la parte de ingenieros químicos, bueno, en fin, a todos, señores. Tienen que interesarse por lo que es, por ejemplo, la participación en las votaciones. Porque ustedes, miren, ustedes saben que nosotros no nos quejamos de que el CODIA cada año tiene un presidente, pero nadie va a las votaciones a exigir, por ejemplo, o no a exigir, porque ese es el derecho que cada quien tiene, hacer su voto y decir, bueno, yo quiero que vaya fulano o vaya prensa. Es la mejor representación que usted puede tener en este caso para exigir quizás a lo mejor que alguien se pueda sentar en la silla, en este caso, de la presidencia del CODIA, para poder velar por sus intereses y en este caso los intereses colectivos de todos. Por eso el asunto del tema del debate y tratar de que quien vaya a ocupar en este caso la plaza del CODIA vaya con algún tipo de compromiso para todos los colegiados. Ojalá acepten. Ojalá sea así. Franklin, vamos a hacer una pausa.